¡Feliz Navidad! Lo tenemos claro, entendemos la necesidad. Viernes 10 de la noche, un grupo de familias de Buin desesperados tomaron la radical decisión de ingresar al condominio donde están sus casas, viviendas construidas que esperan hace largos años. La entrega era los primeros 3 o 4 meses del año pasado. Hay gente que desde que firmó la reserva, que paga un pie en la reserva, llevan 3 años esperando. La situación, cuentan, se salió de control. Fueron más de 3 horas las que estuvieron adentro del recinto, hasta que llegó fuerzas especiales de carabineros. Presta atención a los registros captados por ellos mismos en el momento más álgido de la jornada. Pero para entender estas imágenes hay que contar la génesis del problema, que generó esta impotencia y rabia en estas personas. Nos tramitaban, tuvimos 80 reuniones, el representante lo dilataba, lo dilataban y las mismas familias nos cansamos, nos cansamos de todo esto, de la espera. Hay muchas familias que se le quemaron sus casas, otras que ya no tienen ya dónde vivir porque dejaron su vivienda. Y la única solución era tomarnos las casas. ¿Fue como un planeado entre ustedes, todas las personas? Mayormente los vecinos, los vecinos. Y prácticamente tuvimos que obligar al mismo representante porque estábamos demasiado cansados los vecinos. Porque la inmobiliaria mentía mucho. Decía que trabajaba, pero igual hay casas que todavía faltan arreglar. Faltan arreglar. Porque ellos siguen construyendo, siguen vendiendo. Y nosotros aquí, sin poner nuestras casas. Fue en enero pasado que el Buenos Días a Todos llegó hasta la comuna de Buin. En total unas 270 familias se habían instalado con carpas afuera de un condominio. La razón, hacer presión y exigir la pronta entrega de sus viviendas. Directamente me da pena mi país. Sinceramente, nosotros como chilenos deberíamos detener no esta situación. Si ya está listo, lleva tanto tiempo, ¿por qué no se ha hecho la revisión antes? En ese entonces, la inmobiliaria metropolitana se había comprometido a tener las listas en junio del 2021. Claramente había un retraso en esta promesa. Es más, en algunos casos hay familias que llevan más de tres años esperando su propiedad. Otros viven de allegados. Lo peor es que una gran mayoría ya había hecho su vida alrededor del sector para acostumbrarse. Niños cambiados de colegio para estar más cerca de sus nuevas casas. Tengo tres nietos que son de enseñanza básica y ellos están matriculados para acá. Entonces, directamente estamos en el extremo ya de que febrero, marzo y llega al colegio. Entonces, directamente dígame qué puedo hacer. Yo vivo en Maipú. No, aparte de eso, muy complicado. Porque yo tengo que acceder a la ayuda de mis cuñadas, mi hermana, para que me cuide los tres niños. Más mi esposo postrado en cama. Entonces, tengo que molestar a toda mi familia. Todo se nos ha complicado mucho el tema. Yo pago arriendo hace 11 años. El arriendo sube. Tú no puedes invertir porque no es algo tuyo. Somos cuatro. Nosotros, mi familia está compuesta por cuatro personas. Y tenemos dos habitaciones. Así que tú comprenderás que estamos un poquito hacinados. Y acá estas tienen tres habitaciones, dos baños. Entonces, es lo que uno siempre quiso en el fondo. Fueron diez meses los que las familias esperaron atentamente que la empresa cumpliera con los plazos acordados. Imagínate, vemos nuestros sueños de años, sacrificios. Ahí, parados, listos para ser habitados. Y Metropolitana no se quiere hacer responsable de la deuda que tiene con el municipio. ¿Esta es tu casa? Esta es mi casa, pero la tengo que mirar desde fuera porque no la puedo evitar. Y es triste, súper triste. Ya no dan ganas de venir porque es pena. Y no hay ninguna respuesta oficial y ya es cansador. Es que el tiempo que han tenido que esperar, confiesan, ha sido una tortura. Entonces agregan la única salida que vieron fue tomar el problema en sus manos. Sin embargo, señalan que quizás fue por esta protesta que consiguieron por fin una cita con las distintas entidades involucradas, incluidos el municipio y los representantes de la empresa constructora. La reunión de ayer fue bastante positiva. Yo diría más que buena. Acá yo creo que Miguel Araya, el alcalde, actuó como mediador, un excelente mediador, la verdad. Él puso toda la disposición y toda la voluntad de la municipalidad, también de la dirección de obra, a ayudar en el proceso. En este caso, digamos, la reunión o lo que quería directamente la inmobiliaria era una recepción total del proyecto, que hoy ha sido genial. O sea, se recepcionan todas las casas. Pero también tenemos que ser bien responsables y consecuentes con esto y decir que aún hay casas que están con fallas. Pese a esta luz de esperanza, la realidad es que hoy el escenario sigue siendo muy similar a lo que le hemos mostrado. Y si bien actualmente no están instalados con carpas afuera de su condominio, sí han tenido que adaptar sus vidas en comunas aledañas o, en algunos casos, derechamente buscar e invertir otros sectores. La municipalidad al inmobiliario decía que tenía que arreglar las casas. La inmobiliaria decía, no, si ya arreglamos la casa. Venían a hacer revisiones. Hubieron cuatro revisiones y seguían las casas con falla. Entonces la municipalidad, la DOM, decía que no podían darnos el certificado mientras las casas no estén bien subsanadas, bien arregladas. Así que después tuvieron que derivar al Serviu. Fuimos hasta el ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda derivó al Serviu y el Serviu dijo que nos iba a dar una solución, pero hasta ahora estamos esperando esa solución. Eso mismo, frente a toda esta nula respuesta y la desesperación de ustedes decidieron ingresar a la mano. Porque ya no confiamos en la palabra de la inmobiliaria, en la palabra de la municipalidad, ni en el Serviu, porque no han hecho nada hasta ahora. Durante todo este tiempo el sentimiento de quienes siguen luchando por la entrega de sus viviendas es el mismo. Impotencia e inseguridad. Lo tenemos claro, entendemos la necesidad, la preocupación, todo lo entendemos. Por algo la reunión nace y nos pusimos de lado completamente de ustedes y por eso sale este documento. La idea, cierto, de esto ya hoy día, después de la reunión de ayer, hoy día está una comisión nuevamente revisando las casas para saber cuánto es el total de casas que pueden ser recepcionadas en la primera, en la primera parcialidad. Las que queden posteriormente, cierto, vamos a tener que ahí trabajar con la inmobiliaria para que la gente pueda subsanar esas observaciones lo más rápido posible, obviamente, y ahí ingresar a las familias que falten. Ojalá mañana sea la mayor cantidad de casas que puedan entrar. ¿Será esta reunión la que consiga una salida para estas personas? Son más de 200 familias que confían y esperan que su historia tenga un final feliz. Los dolores de cabeza quedan en el pasado y todo se solucione lo más pronto posible. Sí, ahí vemos en la nota, nuestros compañeros Jorge Ortiz y Guillermo Torno han profundizado en este tema desde sus inicios. Habían partido como las carpas de Buin y ya ha pasado mucho tiempo, han hecho incluso ingresos a este lugar. Son varios años en que han estado esperando, más de tres años esperando su vivienda propia. Incluso hay personas, Ina, que han muerto a la espera de su vivienda. Estamos también conectados con el alcalde de Buin, Miguel Araya, vamos a conversar con él. Pero Ina, tú estás ahí con los vecinos, llevan esperando, ven que ya podría haber una luz de esperanza las próximas semanas. ¿Cómo están los vecinos? ¿Cómo les fue la reunión que han tenido con diferentes entidades, Ina? Sí, Pitu, antes de hablar un poco de la reunión que tuvieron, quiero llegar un poco antes, que es que ustedes por la presión que ejercieron, que llevó ciertamente a la reunión, fue tomarse sus viviendas, sus propias viviendas, que fue el viernes pasado, que eso llevó a que una reunión se pudiera dar y al final que fue la presión que ejercieron que recién pudieron ser escuchados este lunes. Quiero que hablemos de la reunión, pero primero, Emilio, estamos con Emilio Valencia, ¿cierto? Él es vocero y también dueño de una de las viviendas de este lugar. Saber un poco cómo fue eso y además qué los llevó, obviamente la espera, pero cómo fue el tema de tomarse sus propias casas el viernes pasado. Hola, buenos días. Mira, en realidad el tema de tomar la medida extrema, ¿cierto? De ingresar al proyecto el viernes de la noche, tomarse las casas, fue por decisión de la mayoría de la familia. Esto se venía hablando a través del grupo de WhatsApp hace mucho tiempo atrás. Yo siempre traté de detener el tema de no tomarse las casas, pero claro, hay muchas familias ya desesperadas, muchas familias, se han repetido muchas veces que no tienen lugar donde estar. El tema de los colegios, ¿cierto? El tema de la gente que va a quedar sin trabajo y tiene que pedir un crédito botecario. Por lo tanto, se tomó esa medida extrema, nos desaltojaron, tuvimos creo que cuatro horas dentro, sin pensar lo que iba a resultar. Yo tenía claro que iba a ser muy malo el escenario para nosotros, pero gracias a Dios, ¿cierto? Salió positivo. Luego de eso, el día sábado, acá mismo estando en el proyecto, se comunicó conmigo la señora Rocío Andrade de Sereni, se planificó una mesa de diálogo en la municipalidad. Yo creo que acá el alcalde Miguel Araya fue bien, digamos, objetivo, el cuarto como mediador, un excelente mediador, como le dije en la nota de ayer, porque él siempre ha apoyado, ¿cierto? Toda la gente de acá de la comuna. Él quiere que seamos muy bien, él se quiere que entreguen luego las casas, pero no pasa por responsabilidad ni del alcalde, ni de la municipalidad completa. Si bien podemos tener resillas, rayas con el director de obra, pero también tenemos que ser claros y objetivos que él está haciendo la pega, o sea, por algo está en el puesto que está. Y yo he estado en muchas reuniones desde marzo, en Serio, en Sereni, con el mismo ministro Carlos Monte. Se han conseguido cosas para los vecinos, subsidios de arriendo, en fin, hay cosas que han quedado en el camino, compromisos que no se cumplieron. Pero ahora, ¿cierto? En la mesa de diálogo que estuvo Sereni, Serio, el alcalde como mediador, el director de obra, la empresa inmobiliaria metropolitana, se logró un consenso, un buen acuerdo, para que puedan, ¿cierto? ser revisadas nuevamente las casas de forma muy rápida y poder hacer una recepción parcial. Hablo de recepción parcial, todavía no tengo la cantidad total de las casas. Y luego las que queden ciertas, la inmobiliaria tiene el compromiso de poder subsanar las fallas en el tiempo más corto posible para que las otras familias también puedan ingresar. Ahora hay que ser súper responsables y asumo lo que voy a decir. Acá la piedra de tope siempre ha sido la inmobiliaria. Acá no tiene culpa ninguna otra entidad. Nosotros tenemos culpa de habernos tomado las casas, pero era la medida extrema que teníamos que hacer. Quiero interrumpirte un segundo y detenerme en eso, porque algo que hablábamos fuera de cámara es que justamente muchos de los vecinos han tenido que arreglárselas. Con esa palabra, dónde vivir, quizás vivir de allegados u otras opciones que tú me decías, hay casos que son terribles porque han sido 10 meses al menos de tener que arreglárselas mes a mes, con la ilusión de que les pudieran entregar sus viviendas y así arreglárselas todos los meses. Porque, claro, hablamos de que tomárselas sus propias viviendas es una medida quizás exagerada o que comillas, por decirlo, de una forma como al final una medida que necesitaban hacer, pero todo viene desde la necesidad y la espera. Exacto. La necesidad, la espera, ya la verdad la paciencia no queda. Siempre digo que tenemos que saber focalizar la rabia, pero la paciencia se agota. Hay gente que a lo mejor puede esperar un tiempo más, pero el 90% de las familias no puede esperar. La casa necesitaban ayer, ni siquiera para mañana. Como decía anteriormente acá, si todo se hubiese dicho en buena ley desde el principio por parte de la inmobiliaria metropolitana, nosotros hubiéramos tenido la casa entregada el primer cemento del año pasado. Le damos cuatro recepciones rechazadas y obviamente no son por un tema de empeño de querer detener esto, simplemente porque la inmobiliaria no ha construido de la forma que debe construir, ha saltado normas de construcción y eso obviamente es un riesgo para la familia. O sea, si alguna casa en este momento tiene alguna falla, que no sea una falla estructural grave, que no ponga en peligro a ser tu familia, perfecto, se puede entregar a la casa. Pero si hay alguna, una o dos, espero que no sean más, que tenga una falla grave, esa familia va a tener que esperar y de alguna forma, como lo hemos dicho en comunidad, porque ya somos una comunidad nosotros, ayudarnos entre todos. Yo sé que por parte de la municipalidad vamos a tener ayuda. Por lo tanto, ahora pido nuevamente un poquito de paciencia, pero también le pido, en este caso a la inmobiliaria metropolitana, que se ponga las pilas, que cumpla con los acuerdos y haga la pega de una vez por todas. Sí, los escucho desde el estudio, sus preguntas, sus consultas y recordar claro que ese es el acuerdo que hay ahora, es una entrega parcial de algunas casas, van a revisar y eso están justamente haciendo, en este minuto están revisando supuestamente las viviendas para saber cuáles se pueden entregar y cuáles no, pero en definitiva al menos sería la mitad la que también se tiene que posponer. Claro, Ina, sí, y queremos sumar a la conversación al alcalde de Buin, Miguel Araya, y preguntarle por dos cosas, porque claro, se ha aplazado mucho la entrega parcial de ciertas casas y ahora hay dos temas, se tiene que dar el visto bueno de esta segunda tanda de casas, ¿qué firma falta para que finalmente se entreguen? Y también, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? ¿Estaríamos hablando de semanas, de meses? ¿Hay una fecha concreta para entregar estas casas que están todavía a la espera, alcalde? Hola, ¿cómo estás, Josefina? Bueno, comentar que hoy día, efectivamente, nosotros tuvimos una mesa de trabajo el día lunes, lo cual agradezco a la Saremi y Rocío Andrade, que tuvo la disposición de venir, porque en el fondo aquí había que mediar y teníamos que sentarnos todos en la mesa a buscar una solución o una problemática que llevaban viviendo nuestros vecinos y futuros vecinos también de la comuna por mucho tiempo, lo cual había un gallito entre que la inmobiliaria quería la recepción completa, nosotros siempre como municipio y poniéndonos del lado de los vecinos, dimos la posibilidad de dar una recepción parcial a las viviendas que estén y cumplan con la normativa vigente para hacer la entrega de estas viviendas. Esto siempre hemos buscado nosotros que las viviendas se tienen que cumplir con la norma legal, no podemos, yo puedo entender toda la necesidad y solidarizo con nuestros futuros vecinos, nuestros vecinos en cuanto a la necesidad, pero las viviendas tienen que cumplir con la norma y eso es lo que nosotros estamos velando desde el primer día. Ahora, hasta ante la presión, efectivamente nosotros, y entendiendo, yo agradezco a Rocío Andrade, la Ceremi, donde me ofrecí como mediador, donde nos sentáramos todos los involucrados que teníamos que buscar una solución, donde asistió la empresa, asistió Emilio con una parte de la directiva, participó en la Ceremi, bueno, y ahí logramos que la empresa entendiera que nosotros estábamos dispuestos a hacer esta recepción parcial para ir poco a poco solucionando la necesidad que tienen los vecinos y vecinas. Lo cual fue aceptada, en el día de hoy vamos a tener una cantidad de casas que ya se van a poder recepcionar, no son muchas, nosotros teníamos la esperanza que fueran muchas más, y estamos en la espera del compromiso como lo hicimos, se está respetando hasta el día de hoy. Obviamente, la tranquilidad que todo lo que por parte del municipio y la dirección de obra nosotros podamos ayudar a adelantar los tiempos, lo mismo era así la Ceremi lo dijo, está el compromiso nuestro para acelerar y acortar todos los plazos. Es más, nosotros corrimos toda la agenda de revisión para poder acelerar y cumplir con el plazo y el compromiso que asumimos el día lunes con nuestros vecinos. Alcalde, sí, hay una intención de mediar, lo han dicho los vecinos, se han sentado a conversar. Ahora, cuando se recepcionen esas casas que todavía faltan, ¿los vecinos podrían irse a vivir al día siguiente? ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando que se llegaría a cabo esta recepción? Antes de que termine el año, a principios del próximo año, tenemos esa pregunta, la dejamos pendiente, pero antes nos vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta. El alcalde de Buin va a estar respondiendo a esta pregunta y ya estamos también con los vecinos, con Ignacia, en terreno. Ya volví. Sí, continuamos en la comuna de Buin. Está Ignacia Mir en terreno, también estamos conectados con el alcalde de la comuna, Miguel Araya, para conversar de estas viviendas que empezaron como carpas de Buin, personas que llevan años esperando su casa propia, que en enero de este año se instalaron afuera del condominio para ejercer presión, para que les entregaran sus hogares y el viernes pasado ya hicieron ingreso a sus casas. Parece que hay luces de esperanza, hubo una conversación, hubo un diálogo que podría decir que se entregan las casas en las próximas semanas. Ahora queremos plazos y alcalde habíamos dejado planteada una pregunta. Hay una recepción parcial que todavía falta de estas casas. Esta recepción se podría hacer antes de que termine el año, ya estaríamos hablando del año 2023, y ahora cuando se recepcionen esas casas que todavía faltan, las personas que quedan por ingresar a sus hogares, ¿podrían hacer ingresos al día siguiente o tienen que esperar todavía más? Porque son personas que están diciendo, no quieren la casa para hoy, tampoco la querían para ayer, la están esperando hace meses. Alcalde. Bueno, Josefina, siendo muy responsable y siempre con el fin de decir las cosas con los tiempos, claro, bueno, primero aclarar que hoy día está el Mimbu, el Servio y la Dom, están haciendo la recepción de las viviendas que se van a poder recepcionar, ya para esta recepción final parcial, que es la primera entrega de la primera partida de casas. De ahí dejar en claro que depende de los tiempos que la inmobiliaria se demore en reparar todas las observaciones que le pida de esta recepción, va a ser la entrega de las otras viviendas también, que son dos cosas distintas. Después que una vez que nosotros entreguemos la recepción, el director de la dirección de obra nos dijo que estaría haciéndose la entrega de esta recepción final parcial para el día lunes con las viviendas que cumplan con la normativa vigente. De ahí pasa toda la inmobiliaria, la inmobiliaria tiene que escriturar, donde nosotros le ofrecimos poder hablar con una notaría local para que el notario tuviera toda la disposición o voluntad acelerar este proceso de escrituración. Y después viene la inscripción en el conservador de bienes raíces, donde también nosotros nos comprometimos a hablar con el conservador para que también los ponga en prioridad por el tiempo y la necesidad que sabemos que tienen nuestros vecinos y vecinas. O sea, no hay una fecha exacta. Claro, pero todo esto, si todo estuviera bien para la primera recepción final, estamos hablando de un mes, un y medio, dos meses, siendo súper responsables. Y ahí recién podían hacer entrega de la vivienda a la inmobiliaria, donde el vecino va a tener que hacer el checklist ahí cuando recepcione. Y obviamente los otros tiempos de las otras viviendas que no entren en la primera etapa o la primera partida de casa con esta recepción parcial final, perdón, recepción final parcial, depende de los tiempos de la inmobiliaria en lo que se demoren de reparar las viviendas. Alcalde, sí, también estamos con Ignacia Mina en terreno. Ignacia, tú estás con los vecinos, están escuchando lo que dice el alcalde, también hubo una conversación previa con ellos. Ahora, ellos lo decían antes, no estaban esperando la casa para hoy día, tampoco para él, la estaban esperando para meses. ¿Cómo reciben esta noticia? Porque, claro, dice el alcalde que en el mejor de los casos estaríamos hablando de uno, dos, tres meses. ¿Los vecinos que están ahí contigo, descartan volver a tomarse sus propias casas o ya van a esperar a tres meses a ver qué pasa en el mejor de los casos que les entreguen sus viviendas, Ina? Sí, es difícil saber porque una cosa son compromisos ciertos y otra parte es cumplir los compromisos porque a los vecinos les han dicho las vamos a entregar en septiembre, las vamos a entregar en noviembre, las vamos a entregar y así paulatinamente continúan dilatando el proceso. Les han dado esta ilusión una, dos, tres veces. Incluso hablábamos con las vecinas, han fallecido dueñas de casas que iban a recibir estas viviendas en el proceso. Por eso han sido tantos meses de espera y le preguntamos a Emilio, ¿cierto?, que lo presentábamos y conversábamos con él anteriormente. Él hace como el labor de vocero de todos los vecinos y la pregunta que le hace Pitu del estudio es si es que ustedes descartan volver a tomarse sus propias casas, eventualmente si es que no se las entregan, ¿cómo está el compromiso hecho desde la reunión de este lunes? Mira, Ignacio, primero enfatizar acá que el tema de las supuestas entregas que nos han prometido en septiembre, en diciembre, en fin, no ha sido ni por parte ni de Ceremi, ni Servio, ni tampoco de la municipalidad. Esas promesas, digamos, falsas fueron directamente del inmobiliario, en este caso de Catherine Cortés, que es la asistente social del inmobiliario. Mucha gente se confía en ella, ¿cierto? No, matriculen, por ejemplo, los niños en el colegio porque en septiembre tienen las casas, cosa que no fue así. Era totalmente una información falsa. Yo creo que ni siquiera ella tiene idea de lo que realmente pasa. El tema de tomarse nuevamente las casas, nosotros hicimos un compromiso en la mesa de diálogo. Nunca fue la idea, como dije anteriormente, nunca ha sido la idea de llegar a este extremo porque hay gente con niños con modalidades reducidas, en fin, no es la idea. Tampoco te puedo decir que los vecinos se quieran volver a agrupar y volver a tomarse las casas. Yo, por mi parte, en la mesa de diálogo del lunes, igual me comprometí con todas las partes que estábamos ahí a tratar de esto mantenerlo de buena forma porque sabemos que tenemos todo el apoyo. Tenemos el apoyo de Ceremi, de Servio, del Ministerio. Tenemos el apoyo del alcalde, por lo tanto, tampoco es gracia, ¿cierto?, de dar problemas. Tampoco me cuida personas que no tienen por qué estar, ¿cierto?, pasando rabia. Obviamente, descartado 100% no está. No está. Yo creo que si los vecinos se quieren movilizar, lo van a hacer. Yo, por mi parte, ¿cierto?, trato de dialogar, ¿cierto?, que creo que es lo mejor. Pero creo que esto tiene un buen puerto. Yo creo que la ayuda que estamos teniendo va a salir luego, ¿cierto?, ya definitivamente en humo blanco. A mí me interesa, igual que todas las familias, sean pocas, ojalá sean muchas, poder ingresar en una recepción parcial. De ahí damos el empuje, porque yo sigo con eso, la inmobiliaria, de una vez por todas, se va a poner las pilas, va a subsionar lo que falte y los demás que estemos esperando podamos entrar. Sí, eso quiero hacer como un hincapié, ¿cierto?, que es lo que ustedes quieren, que les den las casas de forma parcial y no entera, porque el miedo de ustedes es que la inmobiliaria se descarta en arreglar lo que falta en algunas casas, ¿cierto?, que podría ser la opción y el escenario, si es que les entregan todas las casas en una sola vez, en cambio los tienen como comillas, todo lo que va a ser comillas, amarrados, ¿cierto?, a que pueden reparar lo que falta si es una entrega parcial. Claro, la idea, mira, la idea nuestra siempre ha sido una recepción total del proyecto, pero entiendo perfectamente que haciendo esta recepción total van a haber responsabilidades que la inmobiliaria no va a asumir, y eso lo sabemos todos. Por lo tanto, la recepción parcial nos sirve bastante, porque es la única forma de poder apurar los procesos, que ellos hagan la pega, ¿cierto?, y definitiva, todos quedemos en las casas, nadie pierda los subsidios que ya están, digamos, congelados por Servio, todos pueden optar un crédito hipotecario, los vecinos que van a caer sin trabajo, es sumamente urgente, se le emitieron un catástrofe, digamos, de qué personas son, y el inmobiliario creo que con esto definitivamente va a subsanar muy rápido, porque también hay un tema de plata, de por medio para que ellos puedan recibir los subsidios que tiene ordenado Servio. Muchas gracias, Emilio, a todos los vecinos, ¿cierto?, esperamos que este efectivamente pueda ser el humo blanco que están esperando, ya llevan 10 meses, como lo decíamos, ha sido una y otra vez que les han dicho que van a entregar las viviendas, no pasa, pero pareciera que esta reunión que tuvieron el lunes con las entidades pertinentes, con Servio, con Seremi, ¿cierto?, con parte del Ministerio, todos ellos se han puesto las pilas y la camiseta, ojalá, para poder entregar estas viviendas, que todas estas familias que están aquí atrás mío, ¿cierto?, están esperándose muchos meses, años, y también muchas personas que no se ven, porque son cientos las personas involucradas en este proyecto de vivienda. Sí, Nat, agradecemos a ti, agradecemos a los vecinos que se hicieron presente, en esta manifestación, también despedimos al alcalde de la comuna de Buin, ojalá poder tener una respuesta, porque claro, llegaban 10 meses, decía Ignacia, pero la verdad es que son años, y al menos poder llegar a un acuerdo y que tengan una recepción parcial de sus hogares, y al fin puedan tener la casa propia, después de todo este tiempo, esperando. Nati y Rafa, voy con ustedes.